¿Qué tienes que decirnos de tu nuevo supercoche, campeón? Hemos rodado muy rápido, respetando la mecánica, pero a la vez marcando los mejores tiempos, gracias a que tenemos los mejores neumáticos, el motor más potente y la electrónica más fiable. Corre con los mejores coches y no pares hasta llegar primero a la meta. Super Slot y Coche Radio Control, el mejor regalo de Navidad que solo podrás encontrar en el Corte Inglés.